Bueno, estamos acá con Marky que se acaba de bajar del escenario Enigma del Quilmes Rock hace minutos. Marky, ¿cuáles son las sensaciones? Estoy muy contento de haber tocado hoy acá, la verdad que estuvo buenísimo. Vino bastante gente, a mí estuvo muy bueno. La verdad que se disfrutó una gocha. Muy bueno. ¿Y te vas a ir a ver a Gorillaz? Sí, vamos, obviamente. Fue a los 7 años, mi regalo de 7 fue un disco de Gorillaz. El de Lautito, ¿viste? Y lo maté, ese lo esterocé, lo escuchaba no sé cuántas veces por día, pero lo escuchaba todo el tiempo. Es re loco estar tocando acá, ya se me piantaron todos los lagrimones. Bueno, Marky acabas de sacar una reversión de un tema de cumbia, ¿nos querés contar un poco cómo te inspiraste, cómo subió eso? ¿Te gustó? Sí, está bien lograda. Sí, sí. Tiene la esencia de la canción, pero le pusiste la firma que le querías poner. Es que ese tema igual para mí siempre fue un arembil, yo lo tengo en la cabeza así una bocha. Y nada, un tema que obviamente marcó mucho, ¿no? Cuando yo era chico, es un tema que sonaba mucho. Los pies de la Champions League eran cerca de mi casa y sonaba muchísimo. Y bueno, fue un poco ahí como, también hay unas barritas ahí en el tema que son mías, que dice la noche de Soul Train, ahí en San Martín, todo. Y nada, era un poco para carnos la risa con los pibes, tipo decir, uh, flasheala con esa época, no sé qué. Y iban a conocer de mis amigos, son músicos, de la hostia. Y nada, hicimos una versión ahí que se la banca. Así que nada, re contento también por eso. Me saqué la gana de hacer un covercito que nunca hice, un cover siempre dicen música para mí. Así que nada. Era como algo distinto, algo ahí para fallar, la hora que lo puedo hacer. Me saqué la gana. Sí, te fuese a morir, pero dejemos de lado la parte que te vas a morir. El dramatismo va por, ¿cuál sería la última canción que escucharías? Bohemian Rhapsody. ¿Por qué? Porque dice algo así como que habla de la muerte. Y nada, siempre me emocionó, una banda ese tema. Es como un requiem para irte en paz y como música. Sí, dice eso como, bueno, mi cuerpo acá, loco. Yo me iba así como, bueno, nos vimos. Muchas gracias. A vos, a vos.